De todos los salones de Autos de Estados Unidos, el más antiguo y el más concurrido es el New York Auto Show. Se celebró por primera vez exactamente en 1900 y desde ahí se celebró ininterrumpidamente hasta el 2019. Como se imaginarán, esa interrupción fue por la pandemia del coronavirus que impidió que se celebrara en 2020 y 2021. Pero en el 2022 el New York Auto Show regresó tan fuerte y entretenido como siempre y ahora en el 2024 mejor todavía. Este año hubo presentaciones desde antes de que el Auto Show comenzara. Una de ellas fue la de la Infinity QX80, cuyo lanzamiento mundial estuvo por todo lo alto y lo digo muy literalmente. Cuando digo que estuvo por todo lo alto es porque la presentación oficial de la QX80 fue en la plataforma de observación al aire libre más alta de toda la ciudad, The Edge, que está a 100 pisos de altura. Pues allá arriba con vistas muy impresionantes de la ciudad e incluso de Nueva Jersey, fue la primera presentación de la nueva QX80. Hubo una segunda presentación, esta vez en una altura más convencional, un piso 6 en un lugar que se llama The Glass House. Allí tuve la oportunidad de ver la QX80 mucho más de cerca y realmente luce muy imponente. Es más grande que el modelo que sustituye, más alta, más ancha, más espaciosa. El modelo que presentaron es un Autograph, el máximo en lujo en toda la línea y hasta el tamaño de sus aros es imponente, 22 pulgadas. Luce excelente con su temática de diseño Artistry in Motion en la que se destacan paneles más grandes y planos y unas llamativas luces delanteras y traseras con patrones que Infinity llama teclas de piano. Todo es más grande en la QX80, pero hay algo que redujo su tamaño y es el motor, ya que Infinity sustituyó el V8 de las primeras dos generaciones por un V6. Son dos cilindros menos, pero con un considerable aumento de potencia, ya que este V6 Twin Turbo de 3.5 litros genera 450 caballos de fuerza y unas demoledoras 516 libras de torque. O sea, 50 caballos más y 103 libras más de torque que los que tenía el V8. Pero por dentro es donde uno se impresiona aún más con una cabina que eleva a la QX80 del segmento de lujo al de gran lujo. My friends, saludo desde Nueva York. Estoy en el lanzamiento mundial de la Infinity QX80 y es tremenda máquina. Está preciosa tanto en el diseño exterior como en el diseño adentro. Y precisamente aquí en la cabina quiero mostrarles algunas cosas y es, por ejemplo, todos esos monitores. Es una pantalla continua desde el centro hasta el frente del conductor. Ya para el área del pasajero delantero no tiene la pantalla, pero sí hay una fluidez completa con estas líneas que son una de las temáticas de diseño que tiene la QX80. Que de por sí son diseños, temáticas de diseño que salen de aquel prototipo que fui a ver a México, el Infinity Vision QE. De ahí, de ese prototipo salen muchos de los patrones de diseño que está estrenando la QX80. Especialmente esas líneas y otros patrones de diseño que se ven en la parte de afuera. Bueno, pues ya les mostré toda esta parte frontal, todo ese panel de instrumentos. Está precioso, tiene muchos controles, tiene muchas funciones que se controlan desde ahí. Y entonces también está esta pantalla acá en la consola central. Entonces, hay algo que les va a gustar mucho de la consola central y es que además de que es gigante, tiene varios compartimientos. Pueden ver aquí, pueden ver acá. Y entonces hay uno, un tercer compartimiento que les va a encantar. Es este tercero aquí. Y lo abrimos. Y ustedes ven que es bastante grande, bastante profundo. Es ancho. Pero my friends, ¿quién saben qué función tiene? Es una nevera. Es un refrigerador. Uno puede darle a un botoncito aquí. Que es este. ¿Qué escuchan? Ahí entonces funciona como un refrigerador. Uno lo puede apagar y simplemente lo tiene para almacenamiento. Entonces, miren detrás de mí. Están las otras dos filas de asiento. Y aquí, para los dos pasajeros de la segunda fila, también hay otro monitor. Y entonces, la tercera fila en la parte trasera. Es toda, toda una gran máquina de lujo. Este Infiniti QX80. Una máquina muy bella. Un diseño excelente en la parte de afuera. Y otro diseño precioso en la parte de adentro. Hay muchos, muchos detallitos de diseño que gustan de inmediato. A mí me han gustado mucho. Como por ejemplo, otro más. Miren las cabeceras de los asientos delanteros. ¿Ven esta pieza aquí metálica? Son bocinas. Son bocinas. Y claro, a través de la historia de los automóviles, de la historia moderna. Ha habido muchos automóviles que tienen bocinas en las cabeceras. Pero siempre son integradas a la cabecera. No que la bocina sea una parte integral del diseño de la cabecera. De verdad que, tremendos patrones de diseño. Bueno, my friends. Continúo acá desde Nueva York. Andrés O'Neill de Motor Show TV. Hasta luego. Acá en el Auto Show de Nueva York, Kia tuvo un lanzamiento bien importante que es parte de su estrategia de cambiar nombres. Especialmente en el mercado estadounidense y norteamericano en general. Cambiar los nombres de esos modelos por el nombre global. Ya lo vimos hace unos años con el K5. Que en nuestro mercado se conocía como el Optima. Y se le cambió el nombre a su nombre global de K5. Pues ahora le tocó al K4. Este viene siendo la sustitución del Kia Forte. Y si ustedes ven, miren que precioso es el diseño. O sea, tiene un diseño Fastpack bien marcado. Que básicamente continúa también la línea del K5. Y si vamos un poco más atrás. Es el estilo Fastpack que habíamos visto en el excelente Kia Stinger. O sea, que aquí tenemos una temática deportiva Fastpack. Que comenzó con el Stinger. Pasó al K5. Y ahora la tenemos aquí en el K4. Que viene siendo la continuación del Kia Forte. O sea, en otras partes del mundo. Pues simplemente pasó de K4 a K4. En nuestro mercado pasa de Kia Forte a K4. Que es el nombre global. Y ahora pues entonces hay una uniformidad global. Tanto en el K4 como en el K5. Que ahora pues tienen el mismo nombre para el mundo entero. Precioso. Tiene tremendo diseño. Se parece un mini Stinger. Recuerdo que cuando salió el K5. Había personas que le decían el mini Stinger. O sea, que entonces el K4 sería el mini Mini Stinger. Aunque no es un vehículo tan pequeño. A primera instancia cuando lo vi. No pensé que era el K4. O sea, no pensé que era un vehículo compacto. Lo vi más bien como un vehículo mediano. O sea, que el Kia creció en tamaño. Y también en su diseño. Ahora pues está mucho más atractivo. Y sigue la temática del K5. Aquí lo pueden ver los dos. Para que ustedes vean. Que tienen ambos. Esa temática de diseño muy atractiva. Del fastback. De Kia hubo otro lanzamiento. Bien, bien importante acá en Nueva York. Y este lanzamiento representa la ampliación. En la línea de vehículos eléctricos de Kia. Ustedes que siguen Motor Show TV. Están muy bien familiarizados con la Kia EV6. Ya he hecho varias pruebas de manejo. Con distintos modelos de la EV6. Por distintas partes de Puerto Rico. Y entonces a la EV6. Se le añade un nuevo modelo. Que es la EV9. Este es un modelo bien importante. Porque además de ser el segundo modelo eléctrico. Eléctrico de Kia en nuestro mercado. También es importante. Porque es un vehículo full size. La EV6 es un modelo mediano. Y la EV9 es un modelo grande. De tres filas de asiento. O sea que con este modelo. Kia entra en un segmento. Que no tiene mucha participación. Que es el segmento de la SUV full size eléctrica. Hay muy pocas en el mercado. Y entonces Kia da un paso adelante. Y es de las primeras en entrar en ese segmento. Como les dije un vehículo full size. Con tres filas de asiento. La Kia EV9. Y hablando de la EV9. Pude verla en acción allí mismo en el autoshow. Al igual que en Detroit. El autoshow de Nueva York preparó una pista para correr automóviles eléctricos. Además de la EV9. Estuvo el Lucid Air. Y la Chevrolet Silverado EV. Entre otros modelos. El autoshow de Nueva York preparó una pista para correr automóviles. En el área de Ford estaba la misma bestia que les presenté en el autoshow de Detroit. El Mustang GTD. El monstruo de 800 caballos de fuerza. Carrocería de fibra de carbono. Y cuyo precio es de 300 mil dólares. Este es el carro que eleva al Ford Mustang. A la categoría de los exóticos. Ford también tenía esta belleza. La Ford Bronco Heritage Edition. Una edición especial de la Bronco. Con un diseño aún más retro. Y con colores de la época de la primera Bronco. Incluso con el emblema original de su primer año. El 1966. Precisamente. Esa es la cantidad de ejemplares que Ford hará de esta edición Heritage. 1,966 unidades. Son bien poquitas. Así que reserven una bien rápido. Si 1966 unidades son pocas. Muchas menos son las de este Ford Mustang. Una. Si my friends. De esta versión del Mustang se hizo un solo ejemplar. Este del video. Y no existe más ninguno. Es parte de una promoción que Ford hizo con la actriz Sidney Sweeney. En el que ella escogió las combinaciones. La pintura es de un color azul clarito metálico. Pero de granos o partículas más grandes de lo normal. Tiene líneas deportivas que son casi casi del mismo color que la pintura principal. Lo que crea un efecto visual muy tenue. Y para darle un toque muy único. Tiene un emblema diseñado por Sidney Sweeney. La promoción consistió de un concurso en el que los participantes escribían un ensayo. Y de ese escrito se seleccionaba el ganador. Participaron sobre 20 mil personas. Y se lo ganó una joven del estado de Washington. Tremendo premio. Un carro único en el mundo. Hecho oficialmente por una automotriz. Nissan tuvo varias presentaciones muy interesantes. Y la principal fue el modelo de segunda generación de su crossover subcompacta. La Nissan Kicks. Que ahora se presenta con un diseño más formal que le queda muy bien. Las líneas horizontales son un patrón predominante en su diseño. Y las podemos ver en los focos delanteros y en los traseros. Esta segunda generación es más grande por fuera y por dentro. Con un asiento trasero más amplio. También es más potente. Ya que su motor creció tanto en tamaño como en potencia. Sigue siendo de 4 cilindros. Pero en vez del 1.6 litros del modelo saliente. Ahora es de 2.0. Y el caballaje sube a 141. Además la Kicks obtiene por primera vez. La opción de un sistema de tracción en las 4 ruedas. Muy cerca de la Kicks. Nissan presentó un área muy bonita. En la que presentó las versiones Nismo. De su pareja de máximos deportivos. El Nissan Z. Y ambos con equipos exclusivos. Y pintados en la misma preciosa combinación. De azul claro. Techo negro. Y los extremos bajos de la carrocería. En rojo. El GTR Nismo. Tiene 600 caballos de fuerza. Y el Z. 420. Toyota presentó un modelo que ha sido muy esperado. La nueva generación de la Land Cruiser. Que ya llevaba dos años fuera de nuestro mercado. Vino con un diseño frontal ligeramente retro. Con luces delanteras circulares. Inspiradas en las del modelo original. Vendrán dos modelos. Uno que se llama 1958. En alusión al año. En el que la Land Cruiser entró al mercado estadounidense. Y el otro. Que estará mejor equipado. Se llamará simplemente Land Cruiser. Y en vez de los focos delanteros redondos. Los tendrá rectangulares. También hay una edición especial inaugural. Llamada First Edition. Que es básicamente un modelo Land Cruiser. Pero con los focos circulares. Además de más equipos y lujos. Y varios accesorios exclusivos. Para esa edición. Esa primera tirada estará limitada. A tan solo 5000 unidades. Para todo el mundo. Independientemente del modelo. Todas las Land Cruiser serán híbridas. Y tendrán tracción en las cuatro ruedas. Todas tendrán el mismo motor. I-Force Max. De cuatro cilindros. 2.4 litros. Y 326 caballos de fuerza. Y 326 caballos de fuerza. Y 337 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 caballos de fuerza. Ningún autoshow del calibre del Salón de Nueva York estaría completo si no muestra prototipos. Pues Genesis, la división de lujo de Hyundai, presentó este gran trío. Lo llamé el Escuadrón Naranja y son un preámbulo de la división Performance de Genesis que se llama Magma. Por eso el color naranja, por el color del magma de un volcán. De magma, presentaron el sedán G80 Magma Special. La GB60 Magma Concept. Pero la gran estrella del Escuadrón Naranja fue esta belleza. El Genesis X Grand Perlineta Concept. El prototipo de un bello exótico deportivo con diseño retro que evoca a los grandes deportivos europeos de la década de los 60. Tiene muchísimo power, tanto que le sorprenderán los numeritos. 1,071 caballos de fuerza y 986 libras de torque. Esto lo logra por medio de un sistema híbrido que combina un V6 que por sí solo genera 870 caballos y un motor eléctrico que aporta otros 201 caballos. ¿Está precioso? Ojalá que llegue a producción. Genesis no se limitó con el trío de los magmas, sino que presentó un prototipo más. La Genesis Geolun. El nombre significa luna nueva y es el concepto de una enorme SUV eléctrica tipo limosina a todo lujo. Aunque lo grande que es, solo tiene dos filas de asientos y es para darles el máximo nivel de confort a los pasajeros traseros. Y para que se les haga fácil abordar y bajarse, las puertas traseras abren hacia atrás. Y encima de eso, Genesis le eliminó a la carrocería el poste C para que haya una apertura total y sin interrupciones hacia esos asientos traseros. Honda presentó la que será su primera SUV totalmente eléctrica, la Honda Prologue. Una SUV mediana desarrollada en conjunto a General Motors y que tiene un alcance de recorrido máximo de 296 millas. La Prologue tiene algo muy nuevo. A ver, fíjense en la parte trasera y ustedes me dirán. Sí, my friends, es la placa con el nombre de Honda que estrena una nueva tipografía con la H en mayúscula y el resto en minúsculas. Es parte de una nueva estrategia de Honda para identificar a sus próximos vehículos eléctricos. Incluso, el logotipo o emblema de la H también va a cambiar en los próximos modelos eléctricos. No obstante, la Prologue lucirá un paso intermedio con la tipografía nueva en la parte trasera y al frente el emblema tradicional que Honda ha tenido desde 1981. Uno de los modelos más esperados fue la Volkswagen ID.Bus. Sí, ya había sido presentada anteriormente en el Salón de Nueva York en etapas de prototipo, preproducción y producción. Pero esta ya es la versión final que estará llegando dentro de unos meses a los dealers de Volkswagen de Estados Unidos y Puerto Rico. Es eléctrica, tiene tres filas de asiento, espacio para siete ocupantes, puertas deslizables a ambos lados de la cabina y es de tracción trasera. Tiene un alcance de recorrido máximo de 257 millas y una potencia de 201 caballos de fuerza. Más adelante estará saliendo una versión muy deportiva llamada GTX que tendrá dos motores, tracción en las cuatro ruedas y 335 caballos de fuerza. Como ya habrán notado, la ID.Bus fue presentada junto a un precioso Volki Split Window de 1949. ¿Y por qué de ese año en específico? Pues porque ese es el año en el que Volkswagen entró a Estados Unidos y lo hizo precisamente por Nueva York. Así que es una excelente manera de que Volkswagen celebre sus 75 años en América con el retorno de un gran clásico como la reinterpretación moderna de la van Volkswagen, la ID.Bus. My friends, les dije que el Auto Show de Nueva York es grande, tan y tan gigante que todavía me falta mostrarles los autos exóticos, los de gran lujo y algunos grandes clásicos que estaban esparcidos por allí, por el piso del Auto Show. Así que en un próximo episodio de Motor Show TV se los estaré mostrando. Continuamos con Motor Show TV. Cinturón, esta es la primera vez que usted coge el examen de conducir. No me quite los ojos de la carretera, no me quite los ojos de la carretera. No me quite los ojos de la carretera, no me quite los ojos de la carretera, no me quite los ojos de la carretera. ¿Se quedaron con las ganas de ver más? ¿Quieren seguir viendo más de Motor Show TV? Pues pasen, pasen ahora mismo a mi canal de YouTube donde tengo ya más de 420 videos. Además, ahí están todos y cada uno de los más de 110 episodios de Motor Show TV. Tienen ahí suficiente, my friends, para ver por semanas y semanas buen contenido automotriz. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!